Hoy tenemos la plaza de comercio bastante llena, así que creo que hoy es un buen día para cazar estafadores. Mira, ¿ves? Este tiene una pinta de estafador que tira para atrás. Pero vamos a hacerlo más interesante. Cada estafador que enganchemos y cacemos será reportado a Roblox. Por otro lado, si encontramos una buena persona, le haremos un regalo de 300 Robux. Para empezar, lo que vamos a hacer es irnos a la tienda y vamos a comprar mil gemitas para atraer a los estafadores. Así que de esta manera compramos mil gemas que valen 1.399 Robux y ya las tenemos. El siguiente paso será elegir una víctima, alguien que su avatar huela a estafador. Como por ejemplo este de aquí. Aviso, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Activamos nuestro comercio y vamos a empezar. Vamos aquí buscando una víctima, una posible víctima para ver. Mira, vamos a probar con este que tiene un gusano aquí. Enviamos solicitud a ver si acepta y aquí lo tenemos. ¿Qué me ofreces por mil gemas? Nos contesta que solamente tiene estas unidades. El chico se ve legal, así que vamos a hacerle el primer regalo. Apretamos el regalito y ponemos el nombre del chico. Aquí lo tenemos, ponemos un regalito. Ahí está, 300 Robux. Disfruta de tu cajita y enviamos para allí. Oye, vosotros las manos arriba, ¿eh? No quiero que estaféis a nadie, ¿eh? Vamos a hacerla todavía más interesante. Vamos a poner en el chat que ofrecemos mil gemas para comerciar con algo. Y esperamos automáticamente a que nos hagan trade. Ofrezco mil gemas para comerciar por algo. Me encuentro con uno nuevo que se llama Luca Wall y le he dicho que le doy mil gemas a cambio de que me ofrezca todo lo que tiene. Y me está ofreciendo exactamente todo lo que tiene e incluso me está dando gemas. Le pregunto si es todo lo que tiene y me contesta que sí. Previamos su sinceridad abriendo la tienda y regalando otra cajita más. Así que le enviamos también un regalito por ser tan molón y por ser un tío tope de legal. En parte estoy triste porque no estoy encontrando estafadores y no tengo casi vídeo. Así que estoy llevando bastante rato haciendo esto. Y por otra parte estoy contento porque parece que de momento este juego es seguro y no estoy encontrando demasiada gente estafando. Así que eso es bueno. Vamos a complicarlo todavía un poquito más. Voy a decirle a toda esta gente que soy nuevo y que me han tocado mil gemas y que me ofrecen por ellas. Voy a poner que soy nuevo, que tengo mil gemas y que necesito comerciar. Así que abrimos el comercio de nuevo y vemos a ver qué clase de gente viene a comerciar conmigo. El primero, veamos a ver qué tiene por aquí. Le ponemos las mil gemas para que las vea y vemos todo lo que nos ofrece. Me ofrece todo esto y encima me explica lo que vale cada cosa. Pues vamos a premiarlo. Aquí lo tenemos, enviamos otro regalito por allí. 300 Robux más que van para allí. Y muchas gracias por tu honestidad. Espero encontrar algún estafador pronto porque es que si no me voy a quedar sin Robux al final encontrando tanta gente honesta en este juego. Mmm, menuda sorpresa más agradable. Me estoy llevando, ¿eh? Pelotocino. Por cierto, te huele la boca a pescado. Nosotros seguimos buscando estafadores. Soy nuevo con mil gemas que puedo conseguir comerciarme. Aceptamos este a ver qué tal. Enseñamos las mil gemas para que las vea. Hola, soy nuevo que puedo conseguir con mil gemas. ¿Puedo conseguir algunas gemas si te ofrezco estas unidades? ¿Cuántas gemas por todo? No lo sé. Di un precio, venga. 300 gemas solamente pide. Amigo, te voy a dar una recompensa por tu honestidad. Yo le he dicho que al final me voy a quedar sin Robux. Pero bueno, ahí va tu siguiente regalo. Regalamos también a este señor de aquí. Enviamos un regalo y le enviamos otra caja de pavos de 300 Robux. Así que para allí va, que la disfrutes. Mmm, te sigo oliendo la boca a pescado. Vamos a hacer uno o dos más porque me voy a arruinar al final de tanta gente honesta que hay en este juego. ¿Quieres salir del medio que estoy grabando? Fuera, hombre. Esta vez los voy a seleccionar yo manualmente. Depende la cara de pavo que tenga, voy a darle comercio para ver si me va a estafar o no. Así que ayudarme a buscar quién tiene cara de sospechoso. Este, por ejemplo, huele a c***o que tira para atrás. Quién tiene cara de sospechoso para poder comerciar y que pensemos que podría ser un supuesto estafador. De momento veo gente muy honesta, me está costando encontrar un estafador. Creo que este tiene cara de enfadado, voy a probar con él a ver qué tal. Aquí lo tenemos y le decimos lo mismo. Hola, soy nuevo, ¿qué me puedes ofrecer por mil gemas? Y por favor, estáfame ya porque no quiero pagar más Robux. ¿Cuántos suscriptores tienes? Si puedo preguntar. Eh, hashtag, 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 eh, hashtag, eh, tags. Te digo que tengo 1,6 y dice, wow, pero... ¿Qué quieres por él? No sé lo que hacer. ¿Cuántas gemas por estos cuatro legendarios? ¿Cuánto quieres ofrecer? Yo no sé nada de precios, depende de ti. Dice 500, 600 gemas y que no lo sabe, por lo que es un precio justo y está siendo honesto otra vez. Vale, has ganado un regalo. Pues nada, otro regalo más, otros 300 Robux. Me está saliendo caro el experimento, pero aquí va lo prometido porque también has sido bastante honesto. Así que, eh, para ti, eh, 300 Robux. Eh, lo disfrutes. ¿Sabéis quién tiene la culpa de lo que está pasando en este vídeo? Este sujeto de aquí que le huele la boca a pescado. Pues nada, amigos, experimento. Podríamos decir que fallido, pero yo lo veo más que exitoso al comprobar que la gente es muy honesta en este juego. Igualmente, vosotros tener cuidado, porque yo pienso que son honestos porque saben que soy youtuber. Así que en otro vídeo lo haremos con un perfil que no seamos youtuber, a ver si siguen siendo igual de honestos. Pero para ello te tienes que suscribir y haremos el experimento social muy pronto. Eh, eh, tú, 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 tú. Tienes que comer algo, eh, que te quedas en los huesos. Qué chiste más malo, por Dios. Hasta pronto, amigos, y espero veros en el siguiente vídeo. Así que cuidaros, guapetones, no está feis, portaros bien y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!